Oye, este es Calle 13, esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón, pa' que aprendan. Oye, dile duro. Yo quiero que llores, yo quiero que llores, yo quiero que guau 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 llores. Lamento informarte que hoy mi cerebro desayuno esteroides y tu rimando eres la mitad de un espermatozoide. Hoy voy a cumplir uno de mis placeres, abusar de ti como Baldo Ríos abusa de las mujeres. Déjame darte un par de detalles, yo no soy Calle, perdona que lo subraye nuevamente, yo no soy Calle. Y si veo alguna tripa algún día, puede que me desmaye o que el corazón me falle. Pero hay un solo problema, tú tampoco eres Calle. Estás vendiendo discos y te estás promocionando en Don Francisco. Te cogió de pendejo una disquera y tienes a un manejador robándote el 20% de toda tu carrera. Unos abogados con todo su bufete te robaron todo el billete, entonces ¿dónde está el AK-47? ¿Dónde está tu combo? Que con solamente el contrato te lo acaban de meter mongo. Bien, bien mongo. Tú eres un producto enlatado encima de un anaquel, antes cantabas rap y ahora eres pop como Luis Miguel. Baladista como Lubriel toda la vida como Emanuel, como Juan Gabriel o como Amanda Miguel. Gracias a que eres un bruto colgado con un tercer grado de estudio, las rimas no te dan ni para un interludio. Tu orgullo como rapero del dinero se recuesta, por eso de parte tuya no espero ninguna respuesta. Como las gallinas, tú cacareas. Es muy fácil ser esclavo de la industria navegando a favor de la marea. Tú te vendiste más barato que una prostituta en la autopista, esa es la diferencia entre un negociante y un artista. Este loco como tú dices tiene buenas ideas, con mi letra yo he repartido más galletas que los hogares crea. Yo deletreo sobre todo lo que me rodea, no le llames loco, es que pa' decir la verdad nunca caguea. Mis versos no titubean mucho menos en tus oídos, no he dicho nombre pero pa' la próxima va con nombre y apellido. Reggaetonero no lo tomes personal, esto es pa' que te motive, tampoco te estoy tirando a ti, le estoy tirando al que te escribe. Pues mi lengua no discrimina entre dúo reyes y divas, a todos los voy a tratar con la misma saliva. Llegó el loco que se escapó del hospital Panamericano a darte clases de lo que significa la palabra urbano. Yo quiero que llore, yo quiero que llore, yo quiero que guau 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 llore. Si te sientes ofendido, llora, si lo que sientes es envidia, llora, si residente calle 13 te pasó por las piedras, guau 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 llora. Tú, en el género urbano estás de turista, cogiendo sol en tu barriga al lado de tu peluquero y tu maquillista. Con un abrigo de piel en una isla donde no hace frío, dices que eres del pueblo pero ya no vives en el caserío. Tú eres un maleante, pura candela, detrás de un cristal ahumado y 30 guardaespaldas que no fueron a la escuela. Forrados con prendas de oro de la cabeza hasta el talón sin saber que por cada eslabón mueren miles en Sierra León. Mi música no es para las discotecas, mi música es para sembrar una semilla en un par de cabezas huecas. Pero tú eres un charro feca, grasa con manteca, tu letra es más deprimente que una novela de TV Azteca. Por eso nunca voy a colaborar con ninguno, ustedes nunca me tiran a mí porque saben que me los desayuno. Esto no se trata de ganarse premios, ni de vender discos, ni de carros, mujeres, hoteles, ni que si te comiste 30 mariscos. Se trata de cómo con palabras te puedo tumbar la carrera frente a todo el mundo como Bin Laden con las torres gemelas. La música urbana se trata de respeto, se trata de quién escribiendo es el que domina mejor el alfabeto. Yo estoy dispuesto a dar un mensaje aunque me maten a patadas, estoy dispuesto a aguantar cuatro derechazos en la quijada. Se trata de que calle 13 música urbana en una encrucijada, se trata de que cada rima que haga queda inmortalizada. Yo quiero que llore, yo quiero que llore, yo quiero que guau guau guau, guau guau guau, llore. Si te sientes ofendido, llora. Si lo que sientes es envidia, llora. Si residente calle 13 te pasó por la piedra, guau guau guau, llora. Yo quiero que llore, yo quiero que llore, yo quiero que guau guau guau, guau guau, llore. Si te sientes ofendido, llora. Si lo que sientes es envidia, llora. Si residente calle 13 te pasó por la piedra, guau guau guau, llora. Oye Ivi, me da pena, aquí te traigo una navaja pa' que te corten las venas. Escuela de la calle, ni escuela de la calle, mi amor. Pa' tirarme a mí hay que estudiar. Oye, el Trujillo en la casa, la perna en la casa. Ey, esto no son chistes, el que me tire lo voy a aplastar. Lo aplasto, lo destruyo, lo aplasto. Así que yo quiero estar y 3 3. Luego, aquí voy a tener la shoulder. Ya oy, aquí voy a tener una behalf. Lo ese es un día, ya sé que me puedes dejar.